Antes de empezar, les quiero comentar acerca de la pestaña Comunidad. Que por si muchos no saben, esta comunidad ya la tiene desde hace mucho. En ella, estaré publicando muchas cosas, como actualizaciones del canal, encuestas de vídeos, algunas cosas random, y otras cosas que quisiera compartir con ustedes. Para que al menos sepan que no me he ido de Youtube. Además, quiero felicitar a un suscriptor llamado Michel Bendezu, por haber alcanzado los mil suscriptores. Sé que me echarán por spam, pero él se lo merece por todo el apoyo que ha brindado a este canal. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con la creepypasta. Disfrútenlo. Cualquiera que haya decidido entrar a este vídeo. Espero que se tome el tiempo para escuchar mi historia. Esto es un suceso que me transformó por siempre. Aunque parezca poca cosa, para mí, es mucho más que eso. Lo único que les puedo pedir, es que compartan esta historia, y que esta historia llegue a 500 likes, para así al menos sentir algo de paz. Todo comenzó hace 4 semanas. Cuando me encontraba limpiando mis cosas sucias y viejas del armario. Llevaba más de 7 años sin entrar a ese sitio. Tenía ganas de entrar y revisar todo lo viejo que tenía. Después de todo, una mudanza se acercaba. Me dispuse a revisar todo lo que pude. Ahí me encontré con bastante cosas. Juguetes, accesorios, un vaso que me gustaba de niño, y un Nintendo GameCube. Entonces, recordé que de niño me gustaban los juegos que salían para esa consola. Uno de mis juegos favoritos era el Super Mario Sunshine, y el Mario Kart Double Dash. Pero el único juego que me quedaba, era precisamente el primero. Sentí un deseo de revivir los viejos tiempos, pero no sabía con seguridad si la consola funcionaba. Es decir, estaba 7 años sin continuar. Lo saqué de mi armario. Me dispuse a comprobar si funcionaba. Si funcionó. Me sorprendí por eso. No creí que pudiera resistir 7 años ahí. Entonces, saqué el juego del Mario Sunshine. Me dispuse a probarlo. Aún tenía el archivo viejo, cosa que me llenó de recuerdos. Ya tenía los 120 soles del juego, y las monedas azules. Así que solo me decidí a crear una parda nueva. La introducción fue normal. El juego era como lo recordaba. Todo era según lo planeado. Solo un inconveniente pequeño había en todo el juego. En algún lugar de la zona, había una persona. No era la princesa Peach, era un ser humano normal. Se suponía que en Super Mario Sunshine, no hay humanos más allá de Mario y Peach. O eso me habían contado. Como me pareció raro verlo ahí, me dispuse a hablarlo. Pero el diálogo solo decía. 120 Shines. Al principio no le entendí. Pero después supe que necesitaba recolectar los 120 soles del juego, para hablar con ese extraño personaje. Pero no tenía tiempo para pasarme el juego completo otra vez, pues en unos días me mudaría. Y quizás perdería el interés en ello. Así que decidí cerrar el juego y volver a ponerlo, y así agarrar mi partida vieja otra vez. Pero el juego no se puso. O al menos la primera vez que lo intenté. Cuando se cargó bien, creí que el disco no había funcionado bien. Mi partida vieja se puso, y ahí me dispuse a encontrar a ese extraño personaje. Ya tenía todo ahí, pero no lo encontré. No estaba en el sitio que esperaba. Lo busqué en todo el mapa, pero no lo encontré. Incluso intenté hablarle a la gente del sitio, pero no me ayudaron en mi objetivo. Entonces, no me pregunten por qué pasó, pero recordé, esa historia que escuché. Se llamaba el Shine 121 a esa historia, y recordé que en esa historia se hablaba de una tumba en el juego. Así que fui a ese lugar, solo por aquella curiosidad. Y para mi sorpresa, ahí estaba. Justo en el medio de aquella lápida. Ese extraño personaje estaba ahí parado. Cuando me subí a la plataforma, perdí el control de Mario. Mario comenzó a caminar hacia Loella. Justo en frente de aquel se detuvo. Durante unos segundos, la música se detuvo, y solo se escuchaban los pasos de Mario, hasta que se detuvo. No se escuchaba nada. Ese extraño personaje, pronunció un diálogo que me puso bastante estérico. Pronunció una cuatro palabras con micrófono. Gracias William, te quiero. Ese mensaje me dejó bastante confuso. Ese personaje desapareció, y recuperé el control de Mario. No entendía lo que estaba sucediendo. Un mensaje que realmente no entendí. Mis recuerdos comenzaron a rodar en mi mente. Pero el psicólogo me había eliminado muchos de mis recuerdos de mi infancia. Así que no pude recordar más allá de hace seis años. Una vez que pude controlar a Mario Bros, me dirigí a la salida. Pero el juego se volvió a trabar. La pantalla adquirió un tono rojo. Hasta que la pantalla volvió a la normalidad, y me encontraba en la batalla final. No entendí nada, pero debo admitir que me encontraba un poco aterrado. La batalla final fue enorme, dentro de lo que cabe, pues era como lo recordaba. De alguna forma, sentí que necesitaba terminar con el jefe. Una vez terminé con él. Se mostró una escena que nunca había visto. En él se mostraba a ese personaje justo enfrente mío. Y de nuevo, me dijo. Gracias William. Me has liberado al fin. Te quiero mucho hermanito. Y al fin, todo terminó. La consola y la televisión se apagaron. Ese mensaje me dejó bastante nervioso y confundido. Realmente no supe qué hacer después. Estuve paralizado por un tiempo. No recuerdo muy bien qué me sucedía. No me podía mover de mi sitio. Caí inconsciente. Mi sueño finalmente me reveló aquel secreto que tanto querían que revelara. Ese día lo volví a revelar. Aquel día que había olvidado hace años. Mi hermanito pequeño, estaba ahí. Jugábamos al Super Mario Sunshine. Estábamos a punto de terminar todo. Shadow Mario y Bowser Jr. estaban ahí. Al fin lo terminamos. El juego estaba terminado. Pero sucedió algo confuso. El juego nos mandó al nivel de la tumba. Mario no estaba ahí, era solo la cámara. La cual enfocó al centro de esa lápida. Como era un sueño, no tenía control sobre mí. Solo veía una vez más. Como esa lápida se abrió. Y esa escena nunca la podré olvidar. Como salían los personajes ensangrentados, con partes desmembradas de los piantas, los yosis, los toads, y al centro, aquel personaje que vi antes de desmayarme. Ese diálogo. Es hora César. Y se llevaron a mi hermanito. Nunca sabré por qué lo hicieron. Pero mi hermano ya no estaba. La televisión se apagó. Pero, a diferencia de lo que pasó después, esta vez mi hermano apareció en la tele al encenderse. Él solo me dijo. Gracias por liberarme, ahora puedo descansar en paz. Disfruta tu vida. La tele se apagó, y ahora sí volvió lo que sucedió. Un cortocircuito se llevó lo poco que quedaba de mi cordura. Y ahí es lo último que recordé. Y también lo que soñé. Me desperté en la cama del hospital. Mi mamá me atendió, me abrazó, y me preguntó qué había pasado. Yo solo le limité a decirle a mi mamá. Extraño a César, mamá. Lo quiero mucho. Y mi mamá me abrazó. Salí del hospital una hora después. Volví a mi casa, pero la consola ya no estaba. Mi mamá me dijo que lo había vendido. Porque ya no veía qué hacer con ello. Y aunque me sentí un poco resentido. Después me sentí satisfecho. Porque al fin, mi hermanito estaba en paz. Lo había liberado de aquel juego embrujado. El juego no lo volví a ver en mi vida. Pero al menos intento hacer mi vida normal. Pero ese día nunca lo podré olvidar. La muerte de mi hermanito César nunca saldrá de mi mente. Gracias por ver esta creepypasta. Ahora, como casi siempre, los saludos están aquí. Saludos a las siguientes personas. William Manguiano, un Yoshi muy normal. Munchi, Elsa Marisol Soto Herraez, un weón cualquiera. Ponchín Tanuki Rodríguez, Santiago Low, Retos Extremos, Enid Torres, Enderman GG 2006, Yolo, Sebastian MTZ, Joaquin XD, Robot Gamer 123, Virocaum Areoic, Solven Droid el Marcianito 88, Josué Alarcón, JP Jara, Fernando Díaz, San Juan, Juancho el Loquito del Polito, Arian Ventura, El Sonic Blanco y Negro Locuendo, Aulucha 77, Super Mario Molina, Rocket Chunk, Jaquelina Portillo, Víctor, Alexis 512, Visifer TH, Decox, Coquín, César Cáceres, Foxy Gamer Rocano Bravo 2, Nahuel Villalba, Danny Souls, Santi Games Z, Miguel Random, Miguel González Velázquez, El Gamer XD 133, Minoru Mineta, Isaacar 13, Guscat, Tiago Silca, Miguel Montáñez, Inuyasa 2002, Blago Q&T, Rubén Pérez Díaz, El Maestro Pokémon y Más, Samuel Reina, Carlos Salazar, El Gamer Clásico, JC Henry García, Spider Mangamer, Santiago Carballo, Ángel Guarenas, Ignacio Rodríguez, Eric Perea, Arrogame LPZ, Dulce Maldonado, Iván Sánchez, Cosmín Najimi 96, Dylan Pacheco 99, Diamante 10 y RingGreat 45. Gracias por ver este video, si les ha gustado pueden dejar sus pulgares arriba, y si no les ha gustado pueden dejar su pulgar abajo. Gracias por los 19.000 suscriptores, y vamos rumbo a los 20.000 suscriptores, que ya estamos muy cerca, yo sé que si se puede. Gracias por su apoyo, nos veremos hasta el siguiente video. Adiós, se despide su amigo, el Toad Amarillo, y Adrián TRC a Hongos Dorados, No Venenosos. ¡Suscríbete al canal!